Comisario, dígame por favor que encontraron algo sobre el asesino de Vilche. Hola, Alex. Hola, hola, Amanda, perdón. Yo estaba ahí, comisario. Yo sé que eso no fue un accidente. Las cámaras registraron el auto, pero no el conductor. La información de la patente dice que, bueno, que el auto es robado. No fue robado, ¿no? Yo me quedé conversando con los testigos. Ninguno me pudo dar algún dato sobre el conductor. Ni siquiera podían decirme si fue un hombre o una mujer. Nada. Sabes tanto como nosotros entonces. ¿Por qué siempre se tiene que salir con la suya, ese imbécil? Comisario, usted tiene que detener a ese tipo, si no va a terminar asesinando a todo el mundo. Tranquilízate ya. Sí, sí, perdón. ¿Nuestra amiga, dónde está? No sabemos. Ismael dijo que las llevó a un lugar seguro. Ok, ok. ¿Qué crees que está haciendo este tipo aquí? Estoy conversando con los detectives sobre la muerte de un testigo clave de una causa que estoy llevando. Eso estoy haciendo. Tú estás ayudando a una prófuga. Quizás a cuántas más. No estás autorizado para estar en este lugar. Estoy autorizado por el detective Roja. Ahí está en nuestra oficina. Es verdad, mijo. Es verdad. Miren, por desfarsante. Yo no voy a aceptar que me desautoricen de esta manera. Yo solamente estoy haciendo mi trabajo. Y ustedes deberían hacer lo mismo. Ir a barrer las calles, a buscar a Martínez, a buscar a Ismael. ¿Qué no nos dejáis tranquilos mejor? ¿Quién te dio permiso para hablarme así? A ti se te escaparon las prófugas, así que no seas desubicadita. Oye, calmate. ¿Ya te dije que me amenazaron? ¿Y tú crees que yo me voy a creer esa mentira? Negligencia. Falta de profesionalismo. Insubordinación. Cálmate. Se acabó, te fuiste. ¡Me la pasa! ¡Se acabó! Me cansé. Me convencí de que realmente eres un idiota sin remedio. ¿Qué te interesa? ¡Aguayo, no pierdes! ¡Rápido! ¡Rápido, digo! Comisario. ¿Se llevan a este hombre a una sala de interrogatorio y no lo dejan salir? ¿Qué ocurre? No me toque, no me toque, ni por si acaso. Infante. Solo por abuso laboral, por maltrato, te podemos dejar sin pega para siempre. Sin contar que me acabas de pegar. Yo apenas te toqué a amar los negligentes son ellos. ¡Fasta! Esta es mi comisaría. Y aquí se me guarda el respeto, carajo. Este es mi caso, ¿qué te imaginabas? Al abogado, por lo tanto, me esperas en la salita. Partiste, se lo llevan. No me toquen. Se lo llevan, dije una orden. No me toquen. ¡Vamos! ¿Qué pena? Suéltenme, les dije, no me toquen. Yo soy el fiscal, soy el fiscal del Ministerio Público. ¡Mira! ¡Lo voy a despedir a todos! ¡Se acabó esto! ¡Suéltenme! ¡No me toquen! Bueno. Ahora sí podemos trabajar tranquilo. ¡No me toquen! 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 ¡No me toquen!